Tenemos cámaras y micrófonos, ocultos por todas las estancias del sitio. Bien, náufragos y náufragas, a partir de ahora os llamaremos así, como si hubieseis naufragado y arribado a una isla solitaria. Por el momento nada más, ya os daremos instrucciones. Gracias por ver el video. 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 ¡MAT! Gracias por ver el video. ¡MAT! 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 ¡MAT!